Y los candidatos son A unas semanas de arrancar de manera formal las campañas es más que intensa la definición en las candidaturas y hay pocas sorpresas Este fin de semana trascendió que Carla Espinosa será con toda probabilidad la banderada Fosfo Fosfo a la alcaldía de Aguascalientes sumándose hacia León Montañez del Pan y a la peor enemiga de López Obrador que siglarán en Morena En las federales, por la riencia están más que amarrados al Senado Toño Martín del Campo y La Chuya en tanto que para la Cámara Federal irán Humberto Ambriz para el Distrito 01 Mónica Becerra en el segundo y Paulo Martínez López que busca la reelección en el tercero Por el partido que representa a los gobiernos de cuarta transformación al Senado ya están puestos Nora Rubalcaba y Daniel Gutiérrez Castorena En el Congreso Federal competirán Arturo Ávila en el uno Aldo Ruiz en el segundo y Leslie Figueroa al tercero y ya que de los morenos hablamos Fernando Alférez declinó regresar al Congreso del Estado vía plurinominal y dejarle esa posición a Gilberto Gutiérrez Por supuesto que como Alférez no es un alma de la caridad se queda con la primera posición plurinominal al regidor y en la segunda acomodaron a Alejandra Peña En lo que queda del PRI, muchas se registraron este sábado para contender en el Distrito 12 único que alcanzaron en las negociaciones en ese partido y a pesar de tanto brinco la candidata será Leslie Atilano Sin problemas por el Frente Amplio a la Alcaldía de Tepesalaira, Leticia Olivares En San Pancho, Margarita Gallegos Daniel Romo en Calvillo Lucero Espinosa en Pabellón José Manuel González Mota por asientos y Eloy Panista Héctor Castoren en Rincón de Robos